Child's Play 3 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 Lo peor es que, pese a que me gusta que Mancini haya decidido explotar más las habilidades mágicas del antagonista, éste lo ha hecho de la manera más chapucera y rastrera posible. Hace unos años me encontré un conjuro genial en Voodoo para Domis.com que cambió todo. Ahora, ¿puedo ser yo mismo? También yo. También yo. Y yo. Y también yo. La participación de Endy es muy secundaria, y más allá de poseer un arco de personaje, su aparición recae puramente en el fanservice, aunque el guión parece estar consciente de la presencia de potenciales conflictos consigo mismo, por no mencionar sus entretenidas e interesantes interacciones con el Chucky de Macrado, las cuales de por sí habrían ayudado mucho más a la película de haberse desarrollado más. Su participación es trágica porque, aún conscientes de dicho potencial, la cinta se pasa por el arco del triunfo al personaje y todo lo que éste comete en la cinta no tiene consecuencia o significado alguno, podrías eliminar a Endy de la cinta y ésta apenas cambiaría en nada. El cameo de Tiffany Valentine también sufre del mismo problema que Endy, solo que con ella es mucho peor dado que sus únicas apariciones son meros refritos de apariciones anteriores, además de no poseer desarrollo o conflicto alguno, viéndose relegada ahora como la mano derecha de Chucky a secas, un simple perchero con extremidades que asesina solo porque sí. Los personajes de turno son olvidables como de costumbre, a excepción de dos, siendo Malcom Múltiple, un enfermo mental con múltiples personalidades, y el Dr. Fully, antagonista secundario de la cinta y que ha conseguido tanto el odio y admiración del mismísimo Chucky, dado que es probablemente uno de los bastardos más malvados de la saga, cuya muerte no solo está bien merecida, sino que además se convierte en una de las más brutales tanto de la película como de la franquicia en sí. Pero por el lado de Malcom, de todas las víctimas, este personaje ha sido el más desarrollado e interesante de todos, jugando al despiste siempre con todos, y soltando insinuaciones por aquí y por allá. De todos los personajes de la película, este es el único que obtiene su propio arco argumental, además de verlo concluido al final de la cinta. Desearía haber sabido más de él y en cierta forma hubiera deseado que sobreviviera, pues presiento que el personaje podría haber dado mucho jugó en una hipotética secuela. Si bien Malcom Múltiple se lleva el premio a mejor arco de personaje, la mejor interpretación se la lleva tanto la protagonista como el antagonista, Nick Capirce y Charles Lee Ray, caracterizados por Fiona y Brad Aurif respectivamente. La actriz ha heredado las dotes actorales de su padre, y como él, tiene potencial para interpretar toda clase de papeles, siendo que acá me ha sorprendido mucho más su faceta de Charles Lee Ray, en la cual la chica se desata por completo e incluso se permite soltar carcajadas casi idénticas a las de su padre. Es admirable como esta muchacha ha sido capaz de interpretar dos papeles completamente distintos el uno del otro sin sobreactuar o asemejarse demasiado al anterior, un suceso que rara vez sucede en el género cinematográfico, o por lo menos, no tan seguido como antaño. Por el lado de Brad Aurif, debo decir que a diferencia de la cinta anterior, en esta se le nota mucho más enérgico que nunca, a un nivel en el cual no sabes diferenciar si estás escuchando una de sus actuaciones de los años 90 o la actualidad. Si en la película previa su voz era más apagada y tétrica, en esta entrega es mucho más psicótica y caricaturesca, tal y como en los viejos tiempos. En lo referente a su papel, no hay mucho que destacar pues estamos ante lo mismo de siempre. Fue interesante ver a Chucky dialogando consigo mismo a través de varios muñecos, pero siento que dicho elemento argumental no fue ejecutado como debería. Me gustó la insinuación indirecta de que tal vez al dividir su alma en tantos muñecos cada Chucky es menos inteligente que el anterior, lo cual puede notarse con el muñeco de pelo corto, cuya personalidad en ocasiones llega a recordar un poco a su hijo no deseado, Glenn o Glenda. Los efectos especiales son agradables, el regreso de los animatrónicos ha beneficiado a la cinta, pero no siempre se ve bien a la vista, más que nada cuando usan efectos de ordenador. Aún y pese a que antes mencioné que este proyecto está repleto de alucinógenos varios, hay que declarar que lo planteado en esta obra no habría funcionado de no ser por el director de fotografía, Michael Marshall, quien mantiene una estela similar a Hannibal, pues no en vano fue uno de los involucrados en dicha serie, aunque solo durante un episodio. El trabajo del señor Marshall es exquisito, dotando a la cinta de identidad propia y superando a todas las anteriores en este aspecto. Desarrollar la obra en un manicomio minimalista contrasta muy bien con el muñeco diabólico, otorgando algunos planos de rechupete para aquellos que sean fanáticos de la fotografía. La banda sonora ayuda en la ambientación y estilos utilizados aquí, otorgándonos sinfonías que hacen homenaje a psicosis, el resplandor o el día de los muertos, decorando la obra con música estridente e inquietante de una forma similar a lo que sucedió con Child Display 2, para que se hagan una idea. En resumen, Cult of Chucky es un paso atrás pero a la vez es un paso adelante, en varios aspectos. Los primeros actos empiezan de manera decente, pero como en el pasado, todo se descarrila en el tercer acto, pues pese a ofrecernos detalles interesantes, no termina de satisfacernos del todo. A decir verdad, más que ver una séptima entrega del muñeco, podría casi garantizar que este proyecto se siente más como el episodio piloto de una serie televisiva centrada en las aventuras de Chucky y sus personajes, algo así como Ash vs Ibold, pero más barato. La banda sonora cumple, dándose la oportunidad de reciclar sinfonías de la película pasada. Las actuaciones son agradables y entretenidas de ver, y los efectos especiales clásicos eclipsan por completo a los generados por ordenador, ayudados además por la genial fotografía de esta entrega, la cual ha beneficiado por completo a la franquicia, provocando que esta cinta logre distinguirse de todas las demás, pese a todas sus falencias. Le doy un 6,6 de 10 estrellas y me estoy arriesgando. Le doy un 6,6 de 10 estrellas y me estoy arriesgando.